En los últimos días, el candidato a la gobernatura de Yucatán, Renan Barrera Concha, visitó Chichulú Pueblo, Tizimín, Motul e incluso la Hacienda Nicavid. El candidato junto con la candidata a la alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón, recibieron al exfutbolista mexicano, Pavel Pardo. Con él y con la presencia de deportistas yucatecos, hablaron sobre fomentar el deporte en todo el estado. Asimismo, ambos suscribieron la Agenda Mérida 2050, el cual se trata de un acuerdo que tiene como propósito que la capital yucateca conserve su condición de ser la ciudad más segura del país. Además, destaca la creación de la Universidad de las Mujeres, que brindará apoyos para que puedan estudiar mientras sus hijos pequeños reciben atención y vigilancia. Barrera Concha se reunió con el sector turístico, con quienes propuso modernizar la carretera costera y hacer un arco carretero Chichen Itza-Uxmal. Ante el Consejo Directivo de la Coparmex Mérida, el candidato presentó su Agenda de Gobierno 2024-2030. Dentro de los rubros destacó el programa Mujeres Guerreras, que abarca un apoyo económico trimestral, créditos y duplicación de acciones de vivienda. Participó en un espacio de diálogo organizado por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Yucatán. Caminó por las calles de Teoctún, Xopxel, Sutsal, TACMEC y Jocaba. Saludó a los vecinos casa por casa y compartió sus propuestas de campaña, entre las que destaca la seguridad como prioridad. Por último, expuso su Agenda de Gobierno ante la Cana Comérida. Compartió su compromiso y visión para trabajar en equipo para fortalecer el crecimiento económico del Estado. Gracias por ver el video.